Bueno, hoy estamos Kiko y yo solamente Hasta ahí ha llegado Picardías también Una pierna calada y a remar No, trabajo hoy No La verdad es que está la tierra helada Y por eso algunos se han cagado un poquito Algunos se han cagado un poquito y se han quedado en la cama Varios, vaya Venga pues Kiko Repetirá Ahora está haciendo limpieza un poquito Si coges inercia, si no no subes Como pueden apreciar Los tacos llenos de nieve Que más que nieve es hielo Y el suelo pues ya ven Pero vaya Intentaremos gozar un ratito esta mañana Ahí va Kiko otra vez Venga, venga No, no, el problema está ahí Espera voy, voy, voy Bueno, solo hemos recorrido un poquito de lo que hay por aquí De todo eso blanco Ahora Picardías ha llegado aquí Con algún esfuerzo porque no agarra ni hostias Kiko va a tener que repetir, vamos a ver Que quizás haya que echarle una mano porque esto no agarra nada Ha subido No, no, que yo he subido justito, justito también Por eso te he dicho con cuidado Pero vaya Jodido, jodido, eh Pues ya ven Los dos componentes de esta mañana Kiko Jodido, hola Y Tony Los demás una cuadrilla que abajo Buah, de caretas Ay, ay, ay Dilo bien alto Buah, tío Pero vaya Esta mañana echaremos un ratito Mataremos el gusano Y a casa con el reca Porque la verdad es que está bastante peligroso Hielo y nieve helada Peligroso para las muelas Y como dice Pironto El dentista está a 25.000 la hora Aquí en esta mañanita tan rica, rica Bueno, los dos valientes se han intentado subir El Kiko ha intentado Pero jodido Ha llegado arriba Vamos a ver, Tony Vamos a ver Tercerita y a puntita Y echa el culillo Oh, tan suave quiere ir que se me para Jejeje Buah, es impresionante lo que patina Le voy a subir bien Tira, dale, dale Ahora, hay que echar el culo atrás Yo ya he subido Buah Limpiando ruedas Es igual Media vuelta llena Jejeje Vamos a ir para abajo Venga, arriba, 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 arriba Hasta allá, hasta allá Ya sigue, sigue, sigue No, quieto, cuidado, cuidado Cuidado Pensaba que ibas a subir bien Pensaba que ibas a subir bien Cuidado que hay un barranquillo ahí Bueno, va a intentar de segundas, eh Pero parece ser que no está tan fácil Yo he pensado que ibas a subir con mucha más facilidad Con ruedas nuevas y máquinas nuevas Pero parece ser que no es tan fácil, eh Hace unas semanas que estuvimos aquí también Nos costó lo suyo subir puesta a puesta Y es una chorrada Pero es una chorrada, pero bueno Pero no subimos Venga, segundo intento Venga, a ver si lo agarra en el trocito que hay ahí Que no hay nieve Pero vamos a arrancar Si es que no arranca No es posible Vamos a arrancar Buah, buah No arranca Se va a reventar Se va a reventar Cuidado, 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 cuidado Lo va a intentar por tercera vez A ver, venga A tercera vez a la vencida Dicen Ahora sí, ahora, ahora Ahora, muy bueno Muy bueno Aquí otro pequeño Vídeo de la moto que se tenía sola Se ha caído Está muy zorra Aquí tenemos a Kiko enseñándole a su moto a tenerse sola Hace un ratito se tenía Y ahora ya se tiene otra vez Esto es impresionante Lo buenos educadores que somos en este pueblo ¡Estañero! Le echamos la zarpa Vamos a ver Kiko se quiere meter en ese ventisquero que tenemos ahí La rueda se va metiendo mucho Y la puñeta es que no sabemos lo que hay debajo Impresionante Hoy hay nieve ¡Hala, alza, hala, hala! Vamos a ver si puede salir el hombre Se ha podido, se ha podido Bueno, se puede, se puede a veces Vamos a ver ¡Carrerilla, eh! ¡Buah! Impresionante Esto no agarra Pero al final ha quedado una mañana cojonuda No hace ni frío, ni anda aire, ni nada Precioso ¡Ay! Está jodido el tema ¡Venga, venga, Tony! Tony se va a echar por el ventisquero ¡Guau! Intenta subir Igual tienes que venir de ahí, ¿eh? Primero ir allí Eso Vamos a intentar subir por el ventisquero que hay aquí ¡Oy, oy, oy! De ahí no, igual mejor de otro lado ¡Arriba! ¡Buah, buah! ¡Buah, es imposible, tío! ¡Es imposible! Señores, esta sí que está bien enseñada Como pueden observar ustedes Ni pata de cabra Ni palos Ni gaitas en aceite ¡Voy a quitar la pata de cabra! Como bien me dice mi amigo Kiko Eliminar peso ¡Hala! Sí, señores Lo que normalmente es una cuestecilla de nada Hoy es una aventura ¡Ay, ay, ay! ¡Bien buscado! ¡Bien buscado! ¡Bien buscado! ¡Ay, síguela! ¡Es que no pese! ¡No, que no es el peso! ¡Ven pa... ¡Ahí! Esto no agarra... Esto agarra menos que el aceite ¡Ten cuidado, no te vayas pa' abajo! ¡No, no, Matías! Ahora sí, ahora sí ¡Ay, ay! Vamos a ver aquí Kiko Con ruedas lenticulares ¡Oh! ¡Se ha podido! ¡Santo! ¡Santo por abajo! ¡Oh! ¡Cómo amortigua! ¡Cómo amortigua! ¡Ay, Dios! Y ruedas lenticulares Muy bonito, sí señor Hoy andar no andaremos mucho Pero gozar estamos gozando ¡Alto, alto! ¡Perfecto! ¡Alto, alto! ¡Qué cofaba! Tony va a intentar pasar el talude De nieve Que hay un pentisqueo aquí inmenso ¡Buah! ¡Ya la salta! ¡Métete un viaje hasta adentro! ¡Para que vean como acube! ¡Métete hasta adentro! ¡Métete despacito! ¡Pasa despacito! ¡Para que vean como acube! ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Sí! ¡Un salto ahí! ¡Un salto hacia arriba! ¡Buah! 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 ¡Genial!